Me hizo comprender, pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces no la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer 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 Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los que vean los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que se iba pa' Puerto Ringo, vacaciones, pues a mí ya me mintió Y ella en una cama, a ella me llamó Quise seris la bella Carolina cuando yo te desensució Un tapito, un sol ya los dos No, 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 no Si hoy en día sufro con todo esto me mata el dolor La traición Perdió mi amigo Por la tentación Adiós 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 Adiós